Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial, como puedo ver en directo, en vivo, las cámaras por medio de la app HiConnect. Recordemos que esta pertenece a la empresa HiVision. Nosotros ya añadimos en el video anterior los grabadores a la app, pero ahora quiero ver en vivo. Hay que solicitar o tener en cuenta que aparte del usuario y la contraseña que hemos utilizado para añadir a la cuenta de HiConnect, nos va a pedir un código de verificación. El técnico tiene que darnos el código de verificación o yo lo puedo encontrar en el firmware del grabador, llamémosle así en el televisor o en la pantalla, en el apartado donde dice Red, Acceso a Plataformas. Ahí se encuentra ese código. Nosotros ya podemos visualizar las cámaras. Tengo tres grabadores. ¿Y cómo yo lo puedo ver? Yo tengo la opción número uno. Lo veo que está en línea porque está en verde. Yo puedo ver unas fotos de cada una de las cámaras, cómo quedaron la última vez que las visualicé. Por medio del dedo, lo puedo ir arrastrando y puedo seleccionar la que yo quiera. De una manera más rápida, quiero ir a la cámara número 5, voy avanzando y veo la cámara número 5. La segunda opción es ejecutar 16 cámaras al mismo tiempo. Esto tengo que tomar en cuenta el ancho de banda que tengo tanto en el origen como en el destino. Aquí yo puedo visualizar las cámaras. Como yo sé que es un grabador de 32, aquí me dice que está en color naranja y tengo uno en blanco. Significa que yo puedo con el dedito desplazar ese bloque y poder visualizar las otras cámaras. Es muy probable que nos vaya a pedir el código de verificación. Entonces, cuando el técnico o el profesional me dé el usuario y la contraseña, también tiene que proporcionarme el código de verificación. Si no lo encuentro o no me lo da, lo puedo encontrar en el televisor o en el monitor que está junto al grabador. El apartado de red, acceso a plataforma. Código de verificación, si no lo tengo no me va a poder, es como una verificación, como su propio nombre lo dice. Voy a tipearlo, póngase en contacto con el administrador para conseguir la contraseña. Y ya puedo visualizar las cámaras. Como les comenté, con el dedito puedo ir desplazándome viendo uno a uno. O con la opción que está aquí, puedo ver de 4, de 8, de 16, etc. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.